El roedor que señala cuando hubo homínidos, el país. Fue el paleontólogo especializado en roedores César Laplana quien halló al juguetón ratón en Atapuerca y terminó así con la polémica de si el antecesor español era más o menos antiguo que otro desenterrado en Boxrose, en Reino Unido, porque allí no se halló roedor alguno. Los huesos se trasladan sólo si hay un hueco en la el subsuelo que permita su movimiento, lo que hizo concluir a los investigadores que, en algún sitio, debía existir una cueva habitable. Desde hace más de 100.000 años, mamíferos y peces, y ratoncillos y topillos datadores, claro, habitan el Valle Alto del Lozoya junto a los homínidos. Los neandertales, debido a que los grandes herbívoros resultaban muy abundantes hace miles de años, no necesitaban cazar ni liebres, ni conejos, ni tortugas, ni topillos ni mimomixabini, al que el homo antecesor veía sumergirse en las charcas de su gruta madrileña sin saber que le estaba datando.